El Hip Hop es nuestra cultura, 20 años haciendo Hip Hop, el Hip Hop más una cultura es nuestro Dios, es un Dios todopoderoso que todo lo puede y nosotros somos testigos de eso, si o no, si o no Somos artistas Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop colombianos cambiando el mundo Desarrollamos nuestra metodología de alto impacto, rap, breakdance, graffiti para el empoderamiento de nuestra comunidad Tiene otro punto de vista como Pablo Picasso, llámalo desadaptado o artista fracaso, nunca tenerás la locura de la pintura que figura tras figura va refinando su trazo ¡Nunca cumple! Conformamos las redes de organizaciones juveniles para la incidencia política, nacional e internacional Proponer, ser objetivos, generar ideas y que esas ideas den las soluciones Así estamos hablando de que estamos entregando líderes al resto de la comunidad 2014 2011 2011 2011 Bogotá 동 Cal Vas Medellín Quip Der Cartagena 2015 2015 Holanda Barcelona Canadá, Nueva York, México, Brasil. Somos hip-hopers colombianos cambiando el mundo. La familia ya. ¡Esa es la familia! ¡De orgullo!